Una cosa que me habéis escrito un montón de gente últimamente es con las pruebas automatizadas que está pasando últimamente. Lo que está ocurriendo aquí es, para tener una entrevista, 4 tests de entre 15 y 30 minutos y entre 50 y 70 preguntas. ¿4 tests entre 15 y 30 minutos? Esto significa que como mínimo es una hora, como mínimo. Porque luego, mira, aquí tienes 30 minutos aquí, 30 minutos acá, encima de Scrum Master, competencias y tal. He estado viendo, he llegado a ver la plataforma, ahora no me acuerdo, creo que era The Wise Seeker. Creo que esta es la plataforma. Yo no he utilizado esta plataforma, no tengo ni idea si es buena o si es mala. O sea, mi opinión aquí, no tengo ni idea. Sí que parece que está bastante pensada al mercado en español y todo esto. Y parece que es española. No sé si en Latinoamérica también, pues, será que funciona. No tengo ni idea. Pero creo, creo que es esta. O sea, que estos tests vienen de ahí, creo, si no me equivoco. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que cada vez que aplicas a un empleo de trabajo, te da como unos tests que tienes que pasar para esa posición. Y tienes que hacer los tests, si no, no aplicas. O hay algunos que lo que hace es que te da como más puntos para aplicar. Es una cosa súper rara. Me lo habéis escrito un montón de gente y es súper raro. Entonces, de cada uno, por ejemplo, personalidad. Y te hacen 60 preguntas, amigos. 60 preguntas. ¿Pero qué más necesitas saber de mi personalidad? Con que sepas que no soy un asesino en serie, que no me como niños para desañorar. Debería ser suficiente. Pues 60 preguntas. 60 preguntas que tienes que contestar en unos 15 minutos. Luego, de leadership, competencias, Scrum Master. Pero claro, es que me habéis pasado algunas fotos que hay un montón de tests. Que esta es una de estas, que son... Bueno. Pero claro, me imagino, quiero pensar que una vez que haces un test, ya te sirve para todas. Quiero pensar, ¿eh? Quiero pensar que una vez que haces un test, ya te sirve para cualquier oferta que luego apliques. Yo, la verdad, esto cada vez se ve más. El hecho de que te ponen de tipo test, encima tienen preguntas que descartan. Por ejemplo, si en personalidad tú pones que no sabes trabajar en equipo. Vale, pues dicen, vale, pues fuera. La gente no sabe trabajar en equipo, fuera. Luego, además, el problema es que hay pruebas técnicas que también, después de estos tipos de test, te las hacen automatizadas. Que te envían como una prueba, como un ejercicio de algoritmos. Te dan una cuenta atrás, 30 minutos. Vale, si lo haces en 30 minutos, pasas. Si no, pues no pasas. Ya está, punto. Si no te pasan todos los tests con tu solución, has suspendido la prueba y no sigue el proceso. Automáticamente. Yo soy de esos que siempre digo, vale, pues hay que defender un poco el tiempo del candidato. Pero me parece tan poco humano el hecho de hacer una prueba técnica donde te envío un ejercicio. Ah, toma, haz esto. Y que no te comunicas con nadie. Para si tienes una duda, que a lo mejor te pueda desbloquear en alguna cosa. No sé, yo creo que este tipo de cosas ya se está deshumanizando demasiado. He perdido la cuenta de cuántos de estos test he hecho. Todos me rechazan. Las respuestas es porque nunca dicen nada. Encima eso, que nunca te van a decir nada. O sea, es súper frío. No me termina de gustar este tipo de test así para esta posición. O sea, yo prefiero que haya una persona ahí y que te haga las preguntas de recursos humanos normal. No, o sea, porque no hay un feedback, no hay una calidez humana ahí donde puedes ver. No sé, no me gusta, no me gusta. Dicho esto, un poco relacionado con este salseo, que sepáis que he hecho una lista de sitios donde puedes buscar trabajo en remoto. Tanto para Latam, para España y Mundial. Hay algunos que básicamente pues tiene como un poco... No tiene esta idea del test. Ya os digo que esto del test. Para tener una entrevista, cuatro tests de entre 15 y 30 minutos y entre 50 y 70 preguntas. Es que encima este es lo primero, ¿eh? Esto es lo primero. Madre mía. Me tienen podrido estas cosas. Yo ya ni las hago. Claro, es que al final no me extraña, ¿eh? Está de la nuca. Pero bueno, es por la desesperación de buscar laburo. Yo este mes empecé uno nuevo y estuve sin laburo dos meses. Bueno, pues al menos algo es algo, ¿eh? Una sola vez hice eso grabarme hablando sobre mí unos minutos. Tapé la cámara y mandé solo el audio. Sorprendentemente me llamaron para una entrevista que fue tan nefasta como esperaba. Vaya, vaya. Es que, no sé, es como demasiado feo, ¿no? Lo de Malt, por lo que he estado viendo, es más enfocado a freelancers. Sí, pero claro, suelen ser freelancers. Malt.es es un sitio donde puedes encontrar trabajos de freelance y tú anunciarte como freelance. Tiene cosas muy chulas que me gustan mucho, como por ejemplo, el hecho de que tú puedes buscar quien quieras. Puedes decir frontend. Eso sí, os digo que está pensado para España este. Pero a lo mejor en Latama hay algo parecido. Pero una cosa que me gusta mucho es que, claro, como podéis ver lo que cobra la gente. Por ejemplo, claro, yo busco frontend en Barcelona y aquí podéis ver un montón de gente. Por ejemplo, Robero cobra 300 euros por día, que es una tarifa orientativa. Pero os podéis hacer un poco la idea de cuánto es lo que cobra un perfil así freelance en diferentes sitios y dependiendo de lo que hace. Porque, claro, podéis decir que sea de React.js, ¿vale? Y decís, vale, pues alguien que sea de React.js. Tenemos aquí Ignacio que está cobrando 240 euros por día. Claro, 240 por 20 días podría cobrar 4.800. Esto brutos. Luego hay que pagar impuestos porque como freelance tendrías que pagar impuestos y tal de estas ganancias. Pero os puedes hacer un poco la idea de cuánto se gana en cada ciudad. Claro, si a lo mejor ponemos Sevilla, pues a lo mejor en Sevilla es más barato. No cobran tanto. Más de 200, 200, 100, 240, 111. Mira, me encanta. He puesto 111. Pero bueno, aquí ya veis, sí que hay gente que todavía sigue cobrando. Hombre, 400 euros, 120, 100 euros. Está bastante bien como para hacerte una idea de lo que puedes cobrar como freelance. Me parece una muy buena idea. No te dejan poner menos de 100. Hombre, es que menos de 100 euros al día es muy poco, tío. Menos de 100 euros al día, si son 8 horas, está saliendo muy mal. Te está saliendo a 12 euros la hora, 12 euros y media. Es muy poco, muy poco. Es que tened en cuenta que esto es bruto. De esto hay que pagar impuestos. Entonces, de 100 euros al día le quitas los impuestos es bastante poco. Bastante poco porque se te puede quedar a lo mejor en 50, 70, no sé, una cosita así. En Latinoamérica, buenísimo. Bueno, sí, yo sé que en Latinoamérica es buenísimo. Pero tened en cuenta que esto es en España y no es lo mismo. Entonces, no tiene sentido porque también seguramente lo que vosotros cobráis en Latinoamérica, si viene una persona de Kenia, pues dirá, hostia, pues en Kenia lo que cobra alguien en México sería millonario con lo que uno cobra en México. Y en Estados Unidos, pues lo que cobran es absurdamente poco. Así que no tiene mucho sentido comprarlo, ya os digo. Pero bueno, os dejo esto porque me parece que si queréis ir probando de dos diferentes, podría estar súper bien. Tenéis aquí en Latam, Get On Board, Revelo. ¿Me habéis dicho Workana? ¿Habéis dicho Workana? Esto, talento freelance en Workana. Claro, Workana yo no lo conozco porque a lo mejor me pilla un poco más lejos. No sé si vosotros conocéis alguno Workana y la habéis utilizado. Me imagino que es alguna idea un poco también de ser freelance. No sé si es solo de Latam, pero claro, me gusta. No sé si Workana será como Malt o será más como Fiverr. Si es como Fiverr no me gusta a mí tanto, pero me gusta mucho Malt porque es como más personal, es como más al revés. Sí es bastante buena. Ah, bueno, yo trabajo en Workana, Safa en español. Ah, bueno, pues buenísimo, me encanta. Es como Fiverr, o sea, es más parecido a Fiverr. Mientras, mira, mientras te laburo, la cosa es importante. Workanas son reestafadores. Te cobran 400 dólares para revisarte el perfil, si no, no te lo revisan. Hostia, 400 dólares. Ah, madre, madre. ¿Crees que sirva para el primer trabajo? Hombre, creo que te puede, para un trabajo freelance te puede ayudar. Yo creo que sí.